¡Suscríbete al canal! Pero no os la pela, tampoco estamos aquí pusheando al top 1 del mundo o lo que sea, así que no os la pela Y como veis tengo casi 60.000 blinks, he dicho tío, hoy 100% tengo que gastarme 20.000 He mirado, sé que skins voy a pillarme, voy a pillarme 4 de 5.000 blinks En total 20.000 por supuesto, como siempre hacemos Pero tengo que decir que las de hoy no van a ser las mejores skins Solamente hay una que me renta muchísimo, pero hay 3 skins que son un poquito forzadas Que sí que van a ser muy buenas, ahora os cuento de alguna que hay mejor que otra En mi opinión por supuesto, porque ya sabéis que las skins a lo mejor digo que a mí no me gusta Y a ti te encanta, o al revés, digo que me parece muy buena y a ti pues no te gusta nada, ¿no? Por supuesto gente, por si vais a comprar más skins, pases, billetes, que por cierto billetes He comprado más porque como veis aquí tengo ya 30.000 otra vez Porque voy a pillarme estas ofertas de créditos Porque así voy sumando y calculo que en una semana voy a pillar la fama Meteorica 3 Quizás el primero en toda España, no lo sé, quizás no, pero ya me... Vosotros que sois unos listillos ya me comentaréis Y quería gente agradecer porque he visto la gente que usa mi código y tal Y tengo que decir que este mes lo ha usado más gente de la cuenta No sé si porque han puesto los billetes, no sé si porque he dado más publicidad entre comillas A mi propio código con lo del pase de batalla y tal, en Instagram y todo eso Pero tengo que decir que se ha visto como un aumento Así que mi gente por supuesto os doy las gracias O sea, a todos los que usáis mi código sois los mejores Me llegan mensajes por Instagram y tal, que siempre me encanta responderlos También hago una mención en historias que por supuesto me encanta ver Así que de verdad os lo agradezco un montón O sea, me ayuda una barbaridad Básicamente para quien no lo sepa me llevo como un porcentaje de todas las compras que hagáis O cuando gastáis el dinerito Yo me llevo un porcentaje que es súper pequeño No sé si es 5% me parece No sé exactamente, pero es muy poco Pero claro, si lo ponéis un montón de gente pues se acaba notando, ¿no? Así que eso, como este vídeo es comprando skins Os quería dar las gracias Y vamos a ir ya al grano a las skins que quiero pillar Que son míticas, no son épicas, perdón Sí, son épicas Y pasamos con la primera que va a ser la de Ash Que la de Ash para mí sí que va a ser la mejor que tenga Así que la de Ash Ninja está muy bien y ya la tengo Pero voy a pillar la de Ash Piñata 5.000 blinks Así que primero los 5.000 ahí van Esta no es la mejor que voy a pillar La mejor que voy a pillar ahora la veréis Ahí está, Ash Piñata me da algún icono incluso Ahí está el iconito de la... Bueno, es un chocolate, no realmente, es un chocolate Ahí está Primera skin La segunda, gente, va a ser una Que la verdad que no me hace mucha falta Porque con Byron tengo esta de aquí Que me parece mejor Y tengo también otra De hecho con Byron voy aquí a Byron Y como veis también tengo aparte de esta Tengo esta de aquí que está flama La verdad sí que prefiero quizás esta Pero voy a pillarme pues esta de aquí Que es Byron Mago y es un poquito forzada Pero aún así pues me la voy a equipar Y voy a intentar jugarla el día de hoy Y como os digo como tengo tantos blinks Y tampoco tengo tantas skins para pillar Es que tengo que gastarlos ya por cojones en esto Así que ahí va La pillamos y por supuesto la equipamos Byron Mago Ya os digo esta la prefiero Pero no está mal Así que la pillo Y ahora sí pasamos con la que nos mola Que va a ser primero el Rico Como veis con Rico Tengo todas Incluso la de la hipercara Que es como la más bomba También la tengo Pero solamente me queda esta de aquí Que nunca me ha salido He dicho tío Está muy guapa la verdad No es la mejor Pero está muy bien Y solamente me queda esta con Rico Y una que vale 1000 blinks Que es muy fea Así que tío Ya para una que me queda con Rico Que encima está brutal el Brawler Voy a pillarla Porque encima esta está muy chula Así que aquí está La tercera Y la cuarta La mejor para el final Encima el icono ese está muy guapo La mejor para el final Es esta de aquí de Spro Que dije que le iba a pillar 100% Cuando la pusieran por blinks Una que he estado muy cerca de pillar Es esta de aquí de Squeak Pero Es Squeak Tengo también alguna mejor Y no me ha convencido del todo Porque la verdad que no es mucho mi estilo Pero no está nada mal para pillarla La verdad Aún así prefiero pillar mucho más Esta de aquí Así que la pillamos Y por supuesto Lo que 100% tengo que jugar hoy Es el Sprout Porque esta es la mejor Sin ninguna duda O sea que 100% Hay que equiparlas La de Sprout y la otra La del Rico Que como digo Tengo todo lo del Rico Menos una que es muy fea Y esta tampoco está mal Así que la equipo por aquí Y la de Sprout Que por supuesto Sprout también tengo algunas muy chulas De hecho tengo el mítico Pana Fresco Que de hecho esta me lo compré Por Trevor Que hice una apuesta con él Y por supuesto Esta está muy chula Esta también Pero esta de aquí está muy guapa Así que además nueva Con el Pulpita Nada Esta hay que probarla Y me queda equiparme ¿Cuál es la primera? La del Ash ¿No? ¿La del Ash me la he equipado? No Ahí está Pues la del Ash también Me la equipo Porque también está bastante guapa Así que vamos a intentar jugar con Ash Byron Sprout Y Rico Que encima Algunos de ellos como el Rico Seguramente esté muy baneado El Ash va muy mal Y el Sprout tiene que ser En algún mapa en específico Así que va a estar un poquito jodido Pero no es igual perder Vamos a ir a la acción Así que gente Perdón porque estoy un poquito Recién levantado Pues si veis que tengo aquí Como la garganta un poco rara Y eso gente Gracias por el apoyo Por poner el código Y también por el vídeo de ayer Que hice aquí el vídeo final Ya hablando del tema de Juan Carlos Que también les gusta mucho Lo estaba ahí zanjando todo Pues si no lo habéis visto Lo podéis ver Y nada gente Al putísimo lío Que hay cositas que hacer aquí Así que vamos para allá Vale gente Primera partida Me dejan pillar el Byron Pero voy a jugar contra una Piper La Ivy Un poquito de rango tal Encima es mapa de atraco Pero tenemos Melody y Col Tenemos más daño Aunque la colega de hipercarga Es lo que más daño tiene en los juegos La verdad Bueno Bueno Uno de los que más Primero Brawler Va a ir al mago Bien Todo el mundo maestro Y Dios Esto pocas veces pasa Vamos a ver que tal Por supuesto voy a jugar yo de medio Y va a ser Y eso va a ser un poquito complicado La verdad Lo que sí Quizás de vez en cuando Voy a ir curando a mi Melody ¿Vale? Lo más seguro Tal que cuando le den una bala Le curo Pero es que no le dan ni una ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Aún así Vale La Piper la super Ahí va para adelante Perfecto Bien, bien, bien Buena curita Buena curita Ahora La que voy a intentar matarla Que de hecho Saqué una bala Pero creo que el Colt No lo mata Vale, no pasa nada Y aún así Hostia La Melody El daño que ha hecho Chaval Hostia Pues se ha rentado mucho En la cura A la Melody Hay que hacerlo muchas más veces ¿Vale? Full cura estás ¿Vale? ¿Sigues full cura? Bien Tocado ese tío Ha llegado otra vez a caja Tiro a la Colette Otro tiro Estaba una bala ¿Te curo? Bien De hecho me curo más Bien Bien, bien, bien Buena Hostia la Melody Que bien tío Bueno con bazo Con bazo Ojito Porque si las partidas Son todas así muy rápidas Que lo dudo muchísimo De hecho perderemos alguna En vez de jugar 3 Jugaré 4 100% De hecho Espérate porque aún no hemos ganado Y tienen combo Tienen combo para pararnos bien Lo que pasa que la Melody Se ha infiltrado una vez muy bien Y ya está Y ese les ha liado Así que otra vez haremos lo mismo Haremos curita a la Melody Y pa'lante tío Ahora van a más Van a más agresivos Pero se han llevado un tiro De la hostia Y de hecho aquí Te curo más Te sigo curando Hostia aquí sé que le han dado Todas las balas A la Melody Tengo que decir No ha parado ¿Vale? ¿Vale? Muerto ¿Vale? Toda la culita Perfecto Se va para la derecha Vale esta vez no se va a colar tanto Pero A lo mejor yo avanzo por aquí ¿Vale? Una balita No sé dónde está la Melody Voy a avanzar un poquito Me la voy a jugar Vale A cajita un poco Tiro por aquí Tiro por aquí Tengo ulti en nada Pero no lo saben Estoy jodido Mato a este tío Mato a este tío Y muero Pero se ha vuelto a colar Este pavo Perfecto Doble kill Y esto Qué bien tío La Melody encaja Mientras el Colt De lejos Revienta la caja Tío Eso está brutal A ver Vale Buena doble bala Ando ¿Qué ha pasado? Coleguín ¿Qué ha pasado? Nah God Byron God Byron Gente Ahí está El Colt reventando Seguimos con las curas A los dos Aquí debería de ya Disparar para arriba Y acabar la caja Quizás La te cu La te cu Vale Estamos bien Estamos muy bien Colt inmortal Además Ya estaría gente Ya estaría Así que GG Buena partida Palicita además O sea no han tocado La caja en ninguna partida La Melody MVP Que se ha colado perfectamente Con la cura Si en verdad Hostia creo que esto era un equipo Esto es más 100 Esto es más 100 Bro Uff Más 100 casi Perfecto Los conozco Los rivales son un equipo He jugado mucho contra ellos Así que sé que era un equipo 100% De hecho Seguramente estaban ayudando A subir a la Colet Que está más bajito Porque si si Buena primera partida Vamos con la segunda Vale mi gente Segunda partida Vuelvo a ser último pick Así que perfectísimo Porque así puedo hacer más cositas Y vamos a jugar El Pro Que es el que 100% Había que jugar O sea 100% Vale Me pongo incluso visión Vale Porque de hecho Va a ser complicado Porque el Grom Puede dar problemas El Buster tiene mucha vida Y mi equipo Va un genio Que no es mala De hecho se lo he sugerido yo Pero es que mi colega El primer pick Ha pillado una Bibi por la cara Aún así Bibi Es Bibi Tiene mucha vida Velocidad Tiene de todo Así que al menos Dará problemas ¿Sabéis? Eso sí Hay que jugar un God of Proud Porque si no esto es jodido Porque encima Bibi Aquí no dispara Vale A ver si Está aquí el Buster Y no cara super No está aquí No Está todo derecho Vale vale Está bien Vale Vale Bibi muerta De una Pero contaba con ello La verdad A menos el Buster Pues si viene partida La gente Jodida no Lo siguiente Me mata Hostia Bibi muerta Another time Imposible Vale Vamos a ir por derecha ¿Vale? Por derecha Porque 100% Van a ir todos por ahí Pero es que 100% Repitan 100% Vamos por derecha Reventamos Sacamos mulo rápido Desencerramos Y a jugar solos Tío No queda otra A jugar putísimos solos Gente Aquí Buena bala Buena bala Buena bala Buena bala El rico no está parando Solamente estoy haciendo yo cosas Tío Muerto A esto me refería Muerto Ah una Va con velocidad Cabrón Tío Vale No paramos Gente Muertísima 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 No hemos parado Ah yo el genio Siento Lo siento Pero es que me callas muy mal Ah mira lo he matado Lo he matado Lo he matado Bien El pobre genio se ha quedado ahí Y se ha mal Cuidado Vale No sé si la Bibi Puede aguantar ahí Es que no puede hacer nada La Bibi ¿Quién ha piqueado Bibi señores? Estoy muerto Al menos Tú te mueres Al menos Oh No me han muerto gente Dios mío Vaya Pero te estamos jugando ahora mismo No Dale una Bibi Dale otra Vale Joder Tanta reventada Vale Vale Es una kill Es una kill Es una kill Pero la Bibi va a morir Y si hubiera la Bibi Me ha perdido Rico Rico Por el rico Lo matas Lo matas ¿No? Vale Bien Si no ese tío hubiera muerto Bien Bien Que diferencia de partida Vale Ahora En vez de derecha Vamos a izquierda Porque hay que seguir un poquito al gron Y hay que evitar al Buster Que es el que nos puede rushear de una En plan full recto Y estar como muy cerca a nuestra Y fallar todas las balas Y se nos lía Vamos por izquierda ahora Vale Están todas derechas No está mal No está mal Rico una bala Vivi muerta Ojo pero he matado a uno Ya estaría Bien Ahora por el rico Que no vamos a matarlo Pero Vale Buena bala Voy a romper esto Vale Mira el Buster tú Mira el Buster gente Miradlo Miradlo Freaking Freaking A una bala O a cuantas No me jodas gente Vale Vale Tú ves a progrom Así me gusta Dios mío Se quedó una bala A ese pavo El genio es muy malo El genio creo que aún no ha dado Ni siquiera una mano Te has puesto aquí Para matar al Buster Hay que matarlo Genio Hay que matarlo Vale La das ahora Bien Me sirve Oh Que bien la vive ahí Que bien la vive ahí No me lo creo que ganamos esto Voy a adelantarme aquí un poco Vale No me lo creo Te lo juro que no me lo creo Ahora mismo Hipercarga Vale Al menos se me ha exigido todo Pero es que no hemos dado ni una Vale 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 La ulti me la da Pero está bien Hostia la ulti me ha quitado mucha vida Vale bien La vive ahora no está parando La vive ahora está haciéndolo Muy bien No 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 pilles No pilles No pilles Hay que matar al Rigo y ganamos Que bien No me lo creo Tío Hemos repuntado esto Que bien Pues ahora Que nos queda Tío Nos queda el Bueno Hostia ¿Qué? Como que 100 puntos Como que 100 puntos Chavales Es mucho eso Por cierto Partidas seguidas Normalmente me dan como 50 Y eso En ya 10.000 puntos Son pocos Pero bueno No sé Vale Nos queda El Ash Vale El Ash O el Rico Nos queda Vale gente Mapa complicado Aquí 100% El Rico no puedo jugarlo Y me queda si no El Ash Así que vamos a jugar El Ash Que de hecho el Ash Es la mejor ski que tengo ahora mismo De Ash La de la piñata La verdad La quería pillar hace tiempo Vale pues Tampoco va a ser mala Porque es una Piper Y una Jessie Y le puedo esquivar Y tampoco pueden Reventarme mucho daño directo Vale Van un Crow Que el Crow Si que me puede jugar un poquito más Pero estamos bien Estamos Gucci tío De hecho voy a jugar En velocidad Para esquivar un poquito más Por la hierba De hecho solamente puede romper La Viper Pero yo creo que podemos hacer cositas Lo malo es atraco Si fuera Brauma o Gemma Sería la hostia Pero es atraco Así que daño a caja Tampoco tenemos mucho Pero podemos bailar Y molestar Que eso va a ser clave Para que la Colette Pueda avanzar Y en algún momento Pues hacer daño De hecho de mirar Juega a la izquierda Lo que pasa es que mis compañeros Vale ahí está Me dispara No va a querer jugar ¿Qué hace tío? O sea vale que me vuelta Pero tampoco tantas vueltas ¿No cabrón? Tampoco de tantas tío Vale cuidado Tenemos ya Vale ha gastado el gadget Bien No va con empujar la Viper Perfecto Bien esquivado aquí A ver si puedo ahora meterme Entre 2 y 1 Ya Muerto Perfecto Vale esto va a ser la hostia Esto va a ser la hostia Buf que bien mi colega tío Esto va a ser chavales Si empezamos así gente Esto va a ser la hostia tío Pero 100% eh No hay ninguna chance De que esto Encima va con escudo mi colega De que esto no se gane eh De hecho Buf Viper gadget por ahí Que lo falla Ahora voy a tirar esto Para el crow si viene Porque me tengo que curar a full Y cuando me cura a full Entro eh Tal que ya Vale Vale Buah Buah Ya está Hostia La agarramos ya de una Encima A ver Ya está tío Ya está Me curo por aquí Para hacer el mongolito Pero Buah tío Que bien eh Como me están entrando El día de hoy Las partidas Que vamos a pillar Un montón de puntos Que no han tocado la caja bro No lo han tocado Es que encima el pick De locos Vale Pues después de esta Creo que una última Con rico Pero claro Con rico Si que va a costar Piarlo Porque está siempre baneado Tío Está muy roto el rico O aparte el rico En mapas como Como este Que no se puede rebotar Pues no va bien ¿No? Ah vale vale Bueno a ver A ver si mi equipo Lo hace bien Porque de hecho El equipo Quizás un poquito El de antes Sin contar ese Está un poquito Borracho eh Vale como veis Piper Es que aunque me dé Todas las balas De hecho No me mata eh Y me ha dado solamente una Así que ya estaría Vale El crow Que barbaridad Tío Que barbaridad De hecho Me quedo por aquí Por el muro este Si te mato a ti ya Vaya rango Que tiene el Ashe Es como el de la Nita No es el que indica Es un poquito más gordo De lo que indica aquí Vale Pues esta vez La coleta ha muerto muy rápido Pero aún así Aguantamos aquí Que aguantar aquí Significa que mínimo Dos Tienen que estar por aquí pendientes De hecho Voy a meterme ya Contra la Jesse Mira el crow Muerto también Y encima la Piper Que no ha hecho nada tampoco Que barbaridad chavales Pongo esto por aquí Seguimos disparando Voy a morir Si pero De hecho Me voy a curar Ah Ya me he muerto Vale No está mal eh Porque mirad la caja 20% Tío Que barbaridad Que barbaridad El Ashe También te digo Es de lo peor que hay En el meta actualmente Y para hacer presión Va brutal Aparte que han pillado Piper Y Jesse O sea que no pueden Emperarnos tío Ni de coña Aparte Vengo por aquí Y hacemos así Y ya estaría Sabes Me cura aquí Para aguantar Pero GG's No gente Yo creo que la acabas Con la ulti Ahí está La usa Bueno no quiero usarla Va a dispararme Vendrá por aquí Y dispararme Míralo 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 Como nos quiere Mira como nos quiere Mi colega Te pongo aquí en corazón Nos quiere mucho eh No quiere ganar la partida Porque sabe que está ganada Y quería estar aquí más tiempo En la partida eh Pues a ver si tira la ulti Vale la tira 1% Así que ya está gente Ya está Ya está Voy a acabarla con la ulti Si queréis Ahí está Y chavales Buena partida Brutal O sea nos han llegado A quitar 2% solamente Y porque ha llegado Creo que el crow Última hora tío Que buena bro Que buena Que buen equipo Esta partida Que buen equipo Aquí como veis 25 Eso es lo que me tienen que dar De por si No sé si esta peña A lo mejor Alguno estaba más bajo No me jodas tío Era un equipo Pero estaban en diamante Estos 2 tío Porque si no es imposible Que jueguen juntos No me jodas Pero O sea la pipera jugó Con estos Bueno bueno Sin comentario gente Bueno Vamos a intentar jugar Una ultima Con rico Si no puedo Despido el video Ahora en 3 segundos Vale Así que dejarme caga un corte Yo digo si puedo jugar el rico O no puedo jugarlo Pues mi gente Última partida Me van a dejar pillarlo Pero es un mapa bastante Bueno si me cuelo Puedo estar bien Pero tengo que colarme Y tengo que confiar En que me equipo Mientras me cuelo Ellos pillan el punto Porque si yo estoy colado Por la derecha O por la izquierda Yo no puedo pillar el punto Y aparte el rico De media no puedo jugarlo Porque tengo que jugarlo Con rebotes Porque si no No saco potencial ¿No? Voy a jugarlo por la izquierda Lo más seguro Voy a jugarlo tal cual Con visión Con este gadget Star star power Todo esto Un sprout Uf Espérate El gadget quizás Juego el de cura Para quizás El sprout Me cuelo por ahí Con la cura Y aguanto Tres balas más ¿No? Vale A ver Equipo Es que ¿Qué hacéis con vos tío? ¿Qué hacéis con vos tío? Bueno confío en que mi equipo Sabe hacer cosas Si no no entiendo esto Vale Todo el mundo es maestro Pero todo el mundo Llega maestro Todas las veces Menos mi compañero Y dos del equipo rival Y chavales A tope Me voy a jodáis tío Que me dispare el sprout Que está aquí seguro ¿Vale? Me voy a colar ya Y callo por aquí ¿Vale? Estoy muerto pero Estoy contra dos aquí ¿Sabéis? Contra tres incluso No me jodáis El boss está muerto ya ¿Vale? ¿Y mi Amber? ¿La Amber muere? Vale bien Vamos con la Amber al menos Sónate pero por donde yo No me asome bro Vale bien Vale El sprout se cura también Como yo Como yo Mi loco Vale Me quedo aquí Te he disparado otra vez Otra vez incluso Vale Vale Se come la mina Perfecto Lo hemos ahí Obligado que avance la mina Vale Amber una bala ¡Uh! Que hostia Que buena ráfaga tío Perfecto Y ahora me quedo aquí Todo el rato Me van a ignorar ¿No? Cuidado Chester No te pegas mucho a mí No mola mucho Dime que te mato ahí Vale Tengo hipercarga eh Pero es lo que os digo Ahora tengo que confiar En que mi equipo Oye esa aquí Lo hubiera sido buenísima En que mi equipo pille Y ahí por ahí Un sprout Amber muy tocada eh De hecho hipercarga por aquí A ver si cada vez ¿Qué pasa? ¿No hay nadie? ¿Al sprout? Al sprout una bala solamente Tío Vale Me curo Bien esta cura Bien Bien el equipo pillando Joder Esto va a ser complicado eh No viene el sprout Ya estoy muerto Ah que cabronazo Vale Al menos me ha gastado todo ahí Nah jodidísimo Vale me renta mucho esto eh Me curo por aquí Vale Último por aquí Bien Vale bien 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 Lo tenemos eh Falta la bell solamente Bien equipo Bien oye Muy bien el equipo eh Tengo que decir Muy bien eh Haremos la misma después Si iremos por izquierda Meteremos el gadget Y gente Pinta que 4 de 4 eh 4 de 4 pero Os comento que he jugado una Y la hemos perdido Así que no ha sido Full paliza eh Hemos jugado una y la hemos perdido Tío La hipercarga He pillado otra al final Pero la que he tirado No ha sido buena eh De hecho hemos dado solamente Una bala tío Como que se ha puesto el muro Del sprout ahí Y yo pensaba que a lo mejor Pele a rebotar Y darle a la A la bell Pero es que se ha ido Para cuenca la bala Y no hemos dado a nadie Vale Otra vez Izquierda 100% No se si el sprout Jugará en derecha Ahora de una Porque como le hemos Nos hemos colado Vamos a decir A ver Efectivamente juegan derecha Y hay aquí una amber Pero el amber Sinceramente No lo hace muy bien eh Porque aquí Es que no puedo hacernos mucho El amber A una bala A ver si la podemos matar incluso Saque una bala literalmente Pero es que Lo bueno que el Vale Aquí me cuelo Tal que ya Y aquí ya Vale Me tapona eh Un poco Ostias me ha tapado totalmente Vale pues me quedo aquí eh No hay prisa O sea el boss está pillando La verdad Vale Vuelvo a tapar aquí raramente Bueno aquí se ha liado mucho el sprout Perfecto Y ya estamos he chavales Me caer por derecha Por la risa A ver si no me quema el amber Vale Y aquí me quedo Pero aquí no estoy muy cómodo yo eh Tengo que decir Lo tengo por ahí arriba Se quedan tocados Vale Todos muy tocados La verdad Menos el pavo este No me jodas No me he curado tío Vale no pasa nada El boss ha aguantado muy bien eh 77% Gente lo tenemos eh Lo tenemos además Easy Voy a meterme yo por la izquierda Adiós Ya estamos metidos Muerto ese pavo Aquí sí que me curo bien No me jodas O sea la cura se nota en el feo Tengo que decir La cura ahí tío Hace tiempo hubiera curado la vida entera bro Me han reventado tío Vale Cuidado eh Que a ver si vamos a trolearla o algo Aquí ha sido fallo nuestro Vale voy a curar mi barra por la derecha Vale Yo por aquí Muerto Muerto Ya estaría Ya estaría Ya estaría Ya estaría Ya estaría mi gente Ya estaría Perfecto Vale vale Buena partida chavales No era el mejor pick del mundo La verdad el rico Pero oye No ha estado mal Hostia problema Y encima Pues acabamos por todo lo alto Porque hemos jugado con las 4 skins Tío que barbaridad Al final una tarotita Pero bueno Y chavales Dejo por aquí el videito Con las skins La verdad que Sin contar quizás el sprout No han sido las mejores compras Pero no han estado mal O sea si no tampoco lo hubiera hecho Pero es que ya Pillar skins por blins No me queda mucha para pillar La verdad O sea ya O salen nuevas O imposible que pille alguna Que esté muy guapa La verdad Mi gente Abrazo enorme Os mando un besazo Y nos vemos mañana Con el siguiente vídeo Chao Chao gente Abrazo Chao 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 Chao